Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes Raúl, muy buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente en este ciclo que se llama Pensar y cuidar lo posible, la cautela, la espera y el límite preservan implicancias colectivas para construir un porvenir. Tenemos el agrado, tenemos el gustazo de contar con la presencia de Raúl. Muy buenas tardes Raúl, ¿cómo estás vos? Buenas tardes para todos y todas. Sí, bien, bien, acá, tratando de pasar la cuarentena. Ajá, está muy bien. Les transmitimos que Raúl Aredes es camillero, trabaja en el Sistema de Salud Pública de la provincia nuestra, la provincia de Santa Fe, y desempeña su práctica en el Hospital de Emergencia del doctor Clemente Álvarez, también conocido como el ECA. Raúl, bueno, la idea hoy es que vos nos vengas a transmitir el laburo que llevas adelante, que consideramos que es clave para pensar los cuidados y la salud mental, pero antes de adentrarnos en eso, preguntarte Raúl, ¿cómo es la cotidianeidad? ¿Cómo es el día a día en el hospital, en la práctica que vos llevas adelante? Bueno, no es muy difícil de explicar, ahí uno se encarga, en mi grupo en el cual pertenezco a los camilleros, se encarga del traslado de todos los pacientes y recibir los pacientes que ingresan por la guardia, eso básicamente. Bueno, de todos modos, me imagino que el contacto diario con los pacientes en los traslados de un lugar al otro, permite pensar una práctica de acompañamiento y de cuidado clave para poder pensar, en este caso, la salud mental. En ese sentido, a partir de una anécdota o de algún recorrido de trabajo, ¿cómo pensás ahí la práctica del cuidado en el trabajo que llevan adelante los compañeros camilleros? Mirá, como verán, soy un tipo grande, me da de 62 años, así que tengo más de 25 años en el sector, y bueno, sí, así que sí, he pasado por montones de situaciones, de desesperación de algún familiar o paciente que ingresa, hasta contener a gente que por ahí está pasando por una situación delicada, como es estar internado en un hospital. Vos me pedís la anécdota, y tengo muchas, tengo muchas. Yo soy un convencido de que todo personal de salud, pero todo, desde el director hasta el último orejón del tarro, en salud tiene que ser una persona que sepa contener y decir las palabras adecuadas en cada situación. Por ejemplo, ingresan pacientes accidentados, heridos de bala, apuñalados, el hospital, para colmo donde yo trabajo es de emergencia, así que todo va a caer ahí. Y nosotros, el caso mío, yo digo que si bien es importante la atención en salud, es importantísimo lo que hacen mis compañeros, los médicos, los enfermeros, hay otra parte que habría que, ¿cómo hay que explicarte? Sin querer agredir, habría que pulir más. En el trato con el paciente, por ejemplo, con el que acompaña, el familiar, el amigo, también hay que tener contención, porque están en una situación que nunca han vivido de desesperación y eso tiene que ver también con la salud pública. Totalmente, sí. Ese punto que traes, Raúl, me parece muy rico. Señalás que desde el director hasta los camilleros, pasando por enfermeros, y todo el personal de salud, esta cuestión más humana, ya sea con los pacientes que uno está trabajando, como con aquellos que acompañan, familiares, amigos, nombraste. En ese sentido, ¿a qué te referís con pulir un poco más esto? Sí, por ejemplo, a ver, en el afán de hacer bien su trabajo, todos los profesionales, mis compañeros, sean profesionales o no, en el afán, por ahí, nos olvidamos de que el que está, en este caso, del otro lado, o sea, está como paciente o como acompañante, están pasando por una situación extraordinaria. Es muy poca a veces, si no es una vez en la vida que se pasa, algunos con mucha mala suerte, en un par de veces, pero no más. Así que hay que prestarle atención al factor humano. Y cuando digo esto es porque, por ejemplo, te doy un ejemplo, a mí, no hace mucho, me tocó llevar a una nena, 17, 16 años, a quirófano. La operaban los neurocirujanos de su cabecita, ¿no? Y imagínate cómo estaba la madre, la familia destrozada, y ella llena de temor, mucho miedo. Entonces, cuando vamos hacia quirófano, que para mí es un punto álgido en el traslado del paciente, me pongo a conversar con la nena. Obviamente con los códigos de ellas. Y yo le decía qué música escuchaba, ella me miraba como diciendo, ¿qué le pasa a este viejo? Bien, porque ella estaba en otro mundo. Y entonces le entré por el lado del novio. Che, decime una cosa, ¿vos tenés novio? Sí, dice, sí tengo novio, pero mi mamá no sabe. No vaya a decir nada. Ah, ah, mirá vos. ¿Y dónde lo conoces? Bueno, nos fuimos charlando con respecto al novio. Y le daba consejo como hombre, fíjate vos, de qué debía hacer con ese muchacho. Y terminó riéndose, nos terminamos riendo los dos. Y un día, X, habían pasado 3 o 4 meses, la nena salió bien, gracias a Dios de la operación, toda peladita, que me acuerdo cuando la fui a buscar, la cargaba, porque estaba un poco, si bien estaba dormida, pero estaba bastante consciente, porque salió muy bien la operación. Y yo le decía, vamos a hacer una rifa y te compramos una peluca. Y se reía. Bueno, pasó. Habrán pasado 3 meses, 4 meses. Estoy de nuevo tratando de llevar pacientes a hacer estudios y demás. Y viene una señora y me dice, ¿me puedo sacar una foto con usted? Viste, como cualquier artista. Ajá. Y yo le digo, bueno, si se anima, bueno, sacame una foto. Espere, no se va yo. Y manda un mensaje, viste. Y la llaman a la señora. Y dice, sí, acá está conmigo. ¿Quién era la madre de esta nena? Estaba con el padre de la chica y el marido de ella. Ajá. Porque entré a quirófano pensando en otra cosa. Me hizo reír tanto. Y dice, ¿usted está mañana a la tarde? Y yo estaba a la mañana. No, estoy a la mañana. Pero bueno, te dejo un beso grande, cuidate. Te compraste la peluca y se reía. No, ya me creció el pelo. Bueno. Voy al otro día a trabajar y me apareció con una caja de bombones la nena. Para regalarme. No, no. Eso es inolvidable. O sea, se tomó la molestia de ir antes al hospital para verme. Me dio un beso, una mucosa hermosa. Porque cuando uno está en la camilla no se da cuenta de... Sí, sí. Por lo menos a mí me pasa. Uno no se da cuenta de que si una nena linda... Para mí son todas iguales. Es un paciente que está en la camilla. Y cuando la vi, personalmente, pero qué linda que sos. Ay, dice, gracias. Me regaló una caja de bombones. Lo tengo en los mejores de mis recuerdos. Imaginate que para mí. Bueno. Bueno, se ve que después hablaron con la madre. Por eso que la madre tomó esa actitud. Y es más, cuando lo llevaba el padre a hacer un estudio me decía el padre el famoso camillero negro de bigote. Vos sabés que habló tanto, mi nena de vos. Dice que nos quedó a todos. Y siempre decíamos hay que ir y llevarle algo en agradecimiento. Y yo le dije, con esto ya está. Yo no necesito nada. Gracias a Dios, no es que me sobra la plata, pero tengo mi trabajo. Esto es gratificante, le digo. Que una nena se acuerde de uno. Bueno, y como eso, tengo montones. Por ejemplo, una vez vino una compañera de trabajo y vino y me da un beso. Pero un beso con un abrazo. Y le digo, ¿qué pasó, Noelia? No, no sabe lo que pasó. Me tomó un taxi para venir a trabajar, que llegó tarde como siempre. Espera, ahora te cuento. Fue a marcar y volví. Dice, y cuando llego a la esquina me dice, ¿usted lo conoce al camillero, uno negro, negro, de morocho, de bigote? Raúl Aredes. Ese, dice. ¿Usted me hace un favor? Sí. Yo no le voy a cobrar el bien. Porque yo con la gente clemente tengo el mayor agradecimiento, le salvaron la vida a mí. Pero en especial, él y otro compañero gordito, que se llama Alfredo García, lo llevaron a hacer estudio al hijo, porque tuvo un accidente en moto, imagínate, una vez por día, por lo menos. Y entonces, siempre cargándonos, sacándolo, lo mejor, porque para un pibe de 20 años que está internado un mes, casi dos meses, viste, es una cosa terrible para él. Y así que, bueno, le hicimos pasar unos buenos momentos y me dijo algo. Dice, que te dé un beso y un abrazo en agradecimiento a la familia, sacó un papelito, dijo el nombre y la familia, y dice que te quiere mucho. Y así que vino la compañera y cumplió. Y le contaba a mi amigo, que casualmente estaba por ahí, y nos pusimos a llorar como dos pelotudos. O sea, ¿qué quiere decir esto? La anécdota está en que con pocas cosas uno puede cambiar muchas grandes cosas, porque como siempre yo digo, los antibióticos son fundamentales, la atención de los médicos, ni hablar de los enfermeros, igual. Pero un poco de cariño, un poco de contener, de hacerlo sentir al otro parque, de que no son un paciente, que son un ser humano. Yo tengo por costumbre, cada vez que voy a buscar un paciente, agarro la carpeta, y miro. ¿Cómo se llama? Rodrigo Pérez. Entonces no le digo, señor de la cama, ciento tanto, doscientos y pico. Le digo, Rodrigo, y te quedan mirando porque le conoces el nombre. Mirá con qué poco. Y le digo, mirá, te voy a llevar a hacer un estudio. No sé si sabía. Sí, sí, normalmente sabe, a veces no. Pero bueno, es una manera de entrar y hacerle sentir al otro que uno lo tiene en cuenta. Pero, bueno, Raúl, las historias que contaste son emocionantes, te juro, me las... escucharla es... No, no, pero de ellas hay un montón. Aparte, lo que traes vos, Raúl, en estas tres situaciones, hay algo de cómo uno registra al otro, digo, a ver, el pasaje de la sala de internación al quirófano es como bueno, a ver... Exactamente. Para esa persona. Exactamente. Y poder, en esto que vos, como la chica esta de 17 años estaba en otro mundo, y ahí vos le entraste primero por la música, después le entraste por la vida del novio, y ahí la registrás como, ese me parece que es el punto, como un otro que está en un... aparte de un hospital de emergencia, digo, son situaciones límite, y poder hacer esa diferencia, ¿no? De humanizar, de tratarla por el nombre, de hacerle un chiste, de trabajar con el humor, tienen estas retribuciones que, bueno, son un mimo al corazón. Sí, la verdad que sí, para mí, este, yo siempre digo, para ser camillero, este, cualquiera aprende a levantar un paciente, la posición corporal, este, para no hacer un mal esfuerzo, pero, el tema está, pasa por, por una cuestión humanitaria, porque, este, en alguna, en alguna oportunidad, este, se hablaban de cliente en vez de paciente, mirábola, es más, en los privados, creo que existe eso, yo, gracias a Dios, y en el hospital, no tanto, y digo, son personas, con, con detrás de ellos, una historia, una carga emocional, porque ahí, se sienten invulnerables, porque, pasan por situaciones, este, muy difíciles, así sea una parada, por lo que vaya a la guardia, o sea, algo complejo, pero, realmente, te sentís muy solo, que pasa el médico, por al lado, te dice, sí, sí, ya voy, y te atiende, no es que no te atiende, pero, con una distancia, que es lógica, porque tiene, por ahí, a cargo, 10 pacientes, en, en, en una situación límite, y el médico, está concentrado en su trabajo, igual que el enfermero, y bueno, y los que tenemos menos responsabilidades, por ahí, ojo, que lo que yo te digo, hay enfermeros, y enfermeras, que hay que sacarle el sombrero, totalmente, como tengo compañeros, que son un desastre, yo trato de, de llevarles mi experiencia, y me mira como diciendo, este, que le pasa, yo creo que, para eso, tenés que tener un compromiso, con tu trabajo, y, con que el otro, importa, la jefa nos decida, que nos enseñó, que la patria del otro, exactamente, y así que, piense como piense, políticamente, que está en la camilla, o, o en decisión de rueda, que para mí, la patria es el otro, pero en serio, en serio, convencido de eso. Totalmente, Raúl, totalmente, en esta, en esta diferencia, que vos planteás, entre, bueno, aprender a levantar a alguien, para que no haya mala postura, justamente, hay una diferencia ahí, algo que va más allá, que tiene que ver, con esto, de humanizar al otro, y de registrarlo, en ese plano. A partir de eso, ¿qué es lo que estás contando? ¿Cómo pensás, el momento este actual, que estamos viviendo, de pandemia, en donde, bueno, tanto vos, como tus compañeros, son trabajadores, que, que ponen el cuerpo, en esta dimensión, más técnica, pero en esta otra dimensión, más, de, de, de humanizar al otro? Mirá, como te dije, hace 25 años, que trabajé, hemos pasado, por diferentes situaciones, más graves, menos graves, me viene a la mente, por ejemplo, cuando salió, el tema de HIV, como sosigo, este, nadie sabía, para situar, digo, para, año, 1980, 90 y pico, creo, bueno, 90 y pico, principio de la década del 90, este, y bueno, este, nadie sabía exactamente, cómo era el contagio, y, y con todos los miedos, obviamente, que uno tiene, como ser humano, y, y todas las, y, está esa inquietud, de que, uno, pero no yo, eh, todo el personal, va un poco más allá, y eso lo hable, como pasa en esta pandemia, hemos pasado por el córreo, la gripe A, la hepatitis, contagios, que uno tenía que tener, cierto cuidado, claro que, esto es mucho peor, por lo que dicen los profesionales, pero, es como que, uno se pone una coraza, y dice, bueno, hay que salir a, a la cancha, y salen, hasta, hasta casi inconscientemente, y eso, eso, a mí me emociona mucho, porque, a mí me pasa, que tengo más de 60 años, soy diabético, y entonces, no me permitieron, y yo quería, porque yo digo, tengo, está al lado de mis compañeros, y este es mi lugar, en el mundo, y bueno, hablando con mis mismos compañeros, con mis hijos, me hicieron entender, está bien, que tengo que estar acá, y aprovecho, para, felicitar, y agradecerle, a cada uno, de mis compañeros, que no han perdido, ese fuego sagrado, que la gana de, de estar ahí, al lado del otro, cuando lo necesito, totalmente, Raúl, me quedo sin palabras, a veces, porque las cosas, que estás transmitiendo, realmente, son emocionantes, y ahora, más que nunca, bueno, tenemos que cuidar, a los mejores, ya que hablaste, de salir a la cancha, a los mejores jugadores, hay que cuidarlo, para que, cuando pase esto, vuelvan al campo de juego, es así, seguro, a mí no me queda, mucho, por trabajar, ya dentro de unos cuantos años, un par de años, me jubilé, y, y te estoy sincero, me queda una materia pendiente, y, mi materia pendiente, es transmitirle, todo lo que yo he vivido, con lo que te contaba, estas anécdotas, que algunos, de mis compañeros, este, más jóvenes, no entienden, es transmitirle, a ellos, con cursos, con, porque es tan importante, tan importante, que la otra persona, se sienta, reconocida, como persona, nada más, y nada menos, reconocida, como persona, que no es un objeto, donde, lo van a curar, como si fuese un robot, ¿me entendés? No, hay otras cosas, hay enfermeros, y enfermeras, que yo me saco el sombrero, que yo aprendí de ellos, y, como me decía, una compañera, años atrás, negro, bajate de la cruz, dejá de joder, como diciéndome, que no, le digo, no, pero es importante, y me terminaba, dando la razón, me cargaba, obviamente, y bueno, tengo un millón de anécdotas, que tienen que ver con esto, pero, lo que quiero, el mensaje que quiero dejarle, a todo el mundo, sobre todo, a la gente de salud, que se humanice, un poco más, y que un paciente, que ingresa, todo dolorido, mal, dolorido o mal, que vos le tomes las manos, y te la apriete, el tipo dice, ya es contención, no se siente solo, porque está muy solo, desvalido, ya es solo dicho, de tomarle la mano, y tratarlo bien, ya va a pasar, quedate tranquilo, está tu familia, fuera, está preguntando por vos, ponete bien, así, uy, mi mamá, cómo debe estar, cuando son jóvenes, mi mamá, cómo debe estar, porque piensan en la madre, lo que, le digo, no, quedate tranquilo, tu vieja está bien, apenas vos te pongas bien, que me den permiso a los enfermeros, yo le pido permiso a la vigilancia, si le digas, me pasa a tu mamá, oh, te lo agradezco tanto, y así es, cuando se ponen más o menos bien, que pueden pasar, le aviso a vigilancia, y ya me conocen, yo, ¿quién pasa a la madre? Porque la madre, todos sabemos lo que es la madre. Totalmente. Así que bueno. Bueno, en ese sentido, de esta materia que vos señalás, Raúl, digo, esto, esto va en esa dirección, digo, la riqueza de tu experiencia, tiene una, un enorme, punto de transmisión, digo, para pensar la práctica, sí, de los camilleros, pero digo, esto implica a todo el personal de salud, a psicólogos, a psiquiatra, a médico, enfermero, a los administrativos, digo, qué concepción de salud tenemos, cómo contemplamos al otro, y cómo revisamos las prácticas, a partir de ahí, bueno, veo que trabajás mucho con el humor, Raúl, en esta práctica con los pacientes. soy una persona que tiene, digamos, buen sentido del humor, dentro de todo, y bueno, pero, lo uso muchas veces, este, para abrir una puerta, y contener a algún paciente, o algún compañero, por qué no, porque, eso es una familia, porque, uno pasa muchas horas, con los compañeros de trabajo, y por ahí, se abre y muestra hasta su miseria, su virtude, viste, como es en los trabajos, podés tener mayor afinidad con uno, que con otro, en el caso mío, me tocó que yo soy delegado, hace muchos años, y, y tengo compañeros que, que, se rían, porque dice, soy como el padre, y yo le digo, no, no soy tu viejo, eso sí, soy un buen compañero, con eso me alcanza, y me sobran, y, y, se ríen, y, bueno, y sí, hemos tenido situaciones, con compañeros, límites, que no viene el caso a contarlas, porque, no quiero, herir sus sensibilidades, pero, muy límites, y sin embargo, lo hemos contenido entre todos, ajá, que bueno, y, bueno, y, un poco de todo, un poco de todo, así que, la idea mía, ya te vuelvo a repetir, antes de irme, me gustaría, encontrar algunos profesionales, que daré en forma, a todo lo que uno vino haciendo, y, y, y explicarle, a los demás compañeros, sea quien sea, que es mucho más fácil, inclusive, para su práctica, para su trabajo, si uno tiene una buena relación, con el paciente, y, si bien, no todo el mundo, tiene que ser simpático, pero sí, amable, ¿está claro? Totalmente. Eso, le va a hacer bien al paciente, a su actividad, en definitiva, no hace bien a todos. Totalmente. Y después aparecen estas retribuciones, que marcan la diferencia, como la caja de bombones, el abrazo. Es increíble. Tengo una compañía de trabajo, que llevó el nieto, a operar. Ajá. Claro, una sesentona como yo, María Inés. Y María Inés, lleva el nieto, y un día, aparece el nieto, y me dio un beso, un abrazo, y yo, viste, vos no te das cuenta, cuando están de pie, a cuando, te digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Dice, yo soy el nieto de María Inés, todos los días, le pregunto por usted, porque usted fue tan, tan bueno. Y ahí, me acuerdo, ¿sabes por qué lado del entré? Por el lado del fútbol. Porque era de Neubel, porque tenía un tatuaje, y yo soy de Neubel. Ah, Neubel. Claro. Ah, Neubel. Y, y entramos por ahí. Y también, le hizo mucho bien, y entonces yo le digo, mirá, a tanta gente le hace bien, porque, y no es porque yo sea un mago, es porque, vienen de una experiencia, desde que entran, hasta que van a quirófano, o hasta que llevan, que, eh, no los maltratan, pero no lo tratan. Uh-huh. Que no sé si no es lo mismo. Ah, es interesante eso. Y, y es brillante, está bien, no, no sé si mago, pero hay una apuesta ahí, de pensar cómo poder entrarle al otro, si es por la música, si es por el fútbol, si es por el novio, es un ejercicio, es decir. Sí, no, no es tan difícil, eh, vos, eh, el paciente tiene necesidad, eh, necesidad de hablar, de expresarse, cuando vos lo haces sentir, que no es un número más, que es una persona, se abren, y ellos mismos te dicen, es por acá, y vos vas, nada más, es así de sencillo. Raúl, eh, bueno, se me está por cortar, porque me estoy quedando sin batería. Bueno, eh, ¿de qué sigamos después? No, agradecerte, eh, enormemente, eh, la transmisión de, de tu experiencia, el valor del trabajo que haces, es una, es muy rico para, para todos nosotros y nosotras, eh, para pensar nuestras prácticas, para pensar el lugar dentro de, del sistema de salud público, así que, palabras de agradecimiento, eh, enormes, Raúl, enormes, eh, en nombre de toda la Cátedra de Libros, Carmas Sota, y bueno, cuando pase todo esto, eh, seguramente me pego una vuelta, por el, por el ECA, y, así nos conocemos. Mirá, lo vivimos juntos las experiencias, me encantaría. Eh, sí, te doy mi palabra. Dale. Nos vemos pronto, Raúl, en serio, un millón de gracias, muchísimas gracias, Raúl. Un abrazo, Mauro. Te quiero mucho, cuídate. Chau, chau.